Acá no hay que demonizar nada, es lo mismo que hicieron con la hierba, es lo que están haciendo ahora con la comida, con el no por, con todo. ¿Es malo el no por? No. ¿Es malo el casino? No. ¿Es malo el pan? No. ¿Es malo la calciosa? No. Lo que es malo es la irresponsabilidad, pero lo que pasa es que no te lo pueden vender así porque se les acaba el curro a toda esa gente. La irresponsabilidad es el problema. Si vos sos irresponsable, vas a tener problemas. Ponerle lo que quieras. El problema te lo va a traer en la irresponsabilidad. Vos sos irresponsable con tu trabajo, vas a tener problemas. Sos irresponsable con tus estudios, vas a tener problemas. Sos irresponsable con tu alimentación, vas a tener problemas. Sos irresponsable con el consumo de entretenimiento, vas a tener problemas. Sos irresponsable con el celular, vas a tener problemas. No importa con qué. La irresponsabilidad es el problema. Lo que pasa es que ya requiere hacerse cargo de uno mismo. Sí, hay que tener cuidado con el tema de los discursos porque ya cuando empiezan a demonizarte las cosas, empiezan a demonizar todo y decir, hermano, verá, esto vos te lo con cara. ¿Por qué no me decís la aposta que el problema en realidad soy yo, no todo lo demás? Mi propia responsabilidad. Porque se sacaba el curro ahí, ¿entendés? Qué difícil ser adulto. Es complicado ser adulto hoy en día. Tenemos tantos estímulos por todos lados. Es complejo, pero por eso digo, no hay que demonizar nada. Acá hay que ser, podríamos decir, como precavidos a la hora de hablar determinados temas. Y precavidos no me refiero a que uno dice, no, tenés que saber mucho. Simplemente no demonizar las cosas. Porque cuando demonizas, nosotros, porque también somos conscientes de que hoy en día hay mucha gente y hubo dando vueltas. Pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay alguien que tiene un problema con el tema de la adicción al porno. Y te aparece un tipo ahí, hablando de todo seguro. No, porque si vos mirás porno, vas a ser un fracasado. Y si mirás porno, estás trenando tu energía. Y el tipo que tiene una adicción no sabe cómo dedicarlo. Ya sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo dedicarlo. Porque si fuera tan fácil de salir de una adicción, nadie sería adicto a nada. Por eso digo que hay que ser precavidos, sobre todo con este tipo de muñecos que hay dando vueltas en redes sociales. Y luego muñecos, pues son todos iguales. Terminan siendo todos iguales. Entonces, puede ser con el no, con el casino, con la comida, con lo que sea. Todos sabemos que, bueno, la alimentación es fácil de regular porque se aprende a comer. Bueno, pero el que tiene un trastorno alimenticio. Es difícil porque ya rosa lo psicológico. Entonces ya no es tan fácil. Nosotros que no tenemos un problema de adicción, lo vemos de afuera. Y nos cagamos de risa a esa gente. Pero son peligrosos porque al que tiene un problema, al que es adicto a algo, ve eso y te hunde más en la mierda todavía eso. Porque te vas a sentir más inútil, más fracasado. Te vas a sentir más incapaz. Es complejo ese tipo de gente. Partiendo del punto de lo que estamos hablando recién. Mirar no por ahí lo mismo que mirar la película de Avatar. Ahí lo vi. Son distintos tipos de contenidos. Capaz que a vos no te gustan películas de Navidad. No las vas a ver. Capaz que a vos no te gustan películas de acción. No las vas a ver. Capaz que te gustan las películas de tipo Cisam ficción. Donde el Señor de los Anillos vas a ver esa película. Bueno, hay gente que le gustan las películas No-Fort. Hay gente que consume ese tipo de películas como los demás consumen Harry Potter o el Señor de los Anillos. Es un contenido que la gente la consume. Hay gente que lo consume. Y hay gente que no. Hay gente que tiene un consumo irresponsable. Así como hay gente que hay que ser cuidadoso también con cómo uno presenta las cosas. El tema es que muchos también no miden las consecuencias de las personas que siguen en las redes sociales. Gracias por ver el video.